Bien sabes que este territorio es mío y todas estas cabezas son de mi territorio Así que si quieres pelea, pelea te voy a dar Spaghetti, el cartón de los mensucia nos acaba de declarar la guerra Ocupo que reúna gente Ay no patrona, pierda cuidado, no se preocupe, yo ya tengo mi gente Si mi comisionado, quiero notificarle que el cartón que he estado operando en la zona Y ya lo tenemos plenamente identificado Al parecer ahora son dos que es operado por una mujer llamada Doris Membarra del Sur Y el otro se llama Moisés Mensucia del Norte Al parecer estas dos bandas van a tener un enfrentamiento esta noche por disputa de territorio ¡Ajá gatillera! Soy Doris Membarra, tu nueva patrona La jefa del cartón de los Membarra Mucho gusto jefa, yo soy la Gati ¡Shh! Listo, vámonos, vámonos Por eso es que me gusta trabajar con vos, ñato Me encanta que trabajes conmigo, y vos albóndiga, deberás dormir unas tres noches con este, tal vez aprendes algo No diga eso patrón, yo ya tengo una idea, a ese cartón hay que capturarle a su gente y hacerla hablar Hasta que al fin se te ocurra algo bueno Y gracias a Dios jefe que usted me tiene a mí, a su lado para trabajar con usted Y déjeme decirle que yo tengo la persona indicada para hacer ese trabajo Con este plan estratégico saliendo del plan A al plan B Y con los agentes en este rumbo voy a darle captura a estos delincuentes Y así voy a lograr el ascenso que tanto he deseado Buenas noches mi comisionado En este momento me están avisando los infiltrados que se está haciendo la entrega Hay que ponernos 30, 40, 50 ¡Adiós! 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 Agente Chicobol, ¿qué novedades me tenés? ¿Le lograste darle captura a algún sapo de esos? Mi comisionado, pues procedo a informarle que cuando estaba ubicando al sapo que usted me encargó, di con el punto de carga del cartón de los Membarra. Agente Chicobol, eso es una buena noticia, pero no quiero que me descarte lo del sapo, porque eso es una pieza fundamental para darle un golpe duro. Al cartón de los Membarra, más sin embargo, necesito que me levante un informe a detalle, que se ponga de acuerdo con su inspector Rayado, para que dentro del cuartel me elaboren un informe. Necesito enviar este informe a los superiores. Creo que vamos por buen camino. Buenas noticias. Sí, mi general, a continuación le voy a mandar vía satélite para que revise su correo de lo último acontecimiento del operativo que montamos con el agente encubierto. Excelente, mi general, ¿seguro? Pues nos encontramos montando un operativo para darle captura a un sospechoso que trabaja con el cartón de los Membarra, exactamente a la altura de la colina del sur, conocida como picos hediondos. Entonces procedimos a detectar un picot que estaba sospechosamente estacionado. Entonces procedimos a camuflajearnos y darle seguimiento. En eso notamos que estaban bajando varios individuos sospechosos con bolsas negras, con mercadería extraña. Y vimos que estaba bajando la jefa del cartón de los Membarra, Doris Membarra, en el cual le procedieron a presentar una persona que iba a trabajar con ellos que se llamaba La Gatillera. Excelente, agente Chico Gol. Muy buena labor, muy buen trabajo, satisfecho. Creo que voy a dejar descansar a esta gente. Quiero que esta gente se confíe. Quiero que esta gente se sienta tranquila y aunque pensándolo bien, vamos a ubicarlos bien y montarles vigilancia. Que no sea que esta gente haya montado esto solamente para despistar a la policía. Pero que sepan que vamos a utilizar los mejores agentes como ustedes. Así que muchachos, estamos listos. Nos subimos a la patrulla. Misión cumplida. Ay Gatillera, sinceramente te lo digo. Primera vez que veo a la patrona feliz y contenta. Nunca me imaginé que nos fuera a salir todo bien. Es que la patrona es una genia, ya tenía todo planeado. Y gracias a Dios todo salió bien. No tenemos por qué preocuparnos por la policía ni nada de eso. Gracias a Dios que la patrona siempre va a estar al mando de nosotros. Yo por eso la voy a cumplir toda la vida. Ay Espagueti, yo estoy mucho más contenta porque me contactaste para poder entrar al cartón de Membarra. Y así como van las cosas, créeme que va a ser un éxito. Vamos a hacer mucho dinero juntos. Ay Gatillera, y que no se te olviden los viajes mi amor. Siempre y cuando la patrona nos dé permiso, nos podemos ir para Haití, para África, para Nigeria. Ay sí, ya me imagino, todos los placeres que podemos tener. Claro, ¿verdad? Siempre y cuando la patrona nos dé permiso. Sí, sí Espagueti. Ay no, ya me imagino yo. Carros, limusinas, casas de playa, jacuzzi. Sí, ya me imagino mucho champán. Sí, viajes por todo el mundo. Hombres a mis pies. Todos los placeres que yo quiero tener. Ay no. Y lo mejor de todo, ser dueña de un cartón. ¿Cómo que dueña de un cartón vos? Ay, pero ¿qué te pasa Espagueti? ¿Por qué me vas a matar? Si yo no he dicho nada, no dije nada. Ay no, Espagueti. Ay no, pero ¿qué te pasa? Si nosotros somos grandes amigas de ese tiempo, ¿cómo me vas a hacer eso? Ay no. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir, culera. Que te quede bien claro que la que manda aquí es Dory Membarra, nuestra patrona. Deberías de estar agradecida que ella te dio la oportunidad por un negocio que acabas de hacer con nosotros. Ah, te la querés tirar de gran cosa. Estás loca, antes te mato, ¿oíste? No, no Espagueti, espérate. Déjame explicarte. Lo que pasa es que, quítame eso. Lo que pasa es que yo no me supe expresar bien. ¿Cómo vas a creer que yo voy a venir a traicionar a la patrona donde ella vino y me dio trabajo a mí? Pucha, también a vos te lo agradezco pues porque vos me contactaste. Pero en ningún momento quise yo venir y faltarle a la patrona. ¿Cómo voy a venirla a traicionar? Eso yo no lo voy a hacer por nada del mundo. Créemelo, Espagueti. Pero por favor, no me vas a hacer daño. Que yo sinceramente no quiero, no quiero, no por favor, no quiero terminándolo así. Por favor, por favor, apáyate a los ríos. Por favor, no. Mira gatiera, cállate, cállate. Te voy a dar una última oportunidad. Muy amiga mía puede ser, pero entre vos y mi patrona, obviamente mi patrona siempre va a estar en primer lugar. Porque mi patrona es la que mando, oíste, yo le debo mucho a ella. Igual que vos. Así que vamos a hacer cuenta y caso que esto nunca pasó. Pero como yo te vuelvo a escuchar que vos decís algo de mi patrona o que la querés desbancar, ahí nomás llegaste. ¿Oíste, estúpida? ¡Dame la mano! Ay, Espagueti, sinceramente yo te lo agradezco por darme una segunda oportunidad. Ay, ya cállate. Mira, que no vuelva a pasar, ¿oíste? No tardan, vení la patrona. Ahí viene. Buenas tardes, patrona. Gatiera, anda a abrirme la puerta a mi hermana al otro lado. Ahí vos, bájame las maletas. Sí, señor. Muchachas, les presento a mi hermana, mi hermanita de sangre. Ella se llama Heidi, pero nosotros la vamos a hacer conocida como la Chiqui. Las cosas que ella les diga, ustedes las hacen. Cuando yo no esté, ella queda a cargo. El mismo respeto que me tienen a mí, se lo van a tener a ella. ¿Entendido? Claro que sí, patrona, entendidísimo. Ay, no. Mucho gusto, Chiqui. Yo soy la Espagueti. Y yo soy la Gati. Yera, para servirle. Mucho gusto, muchacha. Como bien dijo mi hermana, yo soy la Chiqui. Y les voy a dejar algo muy claro. No me gusta trabajar con gente inútil. A mí las cosas me gustan a la perfección. A la perfección o no hay nada. Así que espero no tener problemas con ustedes. Que nos llevemos bien. Trabajemos bien. Porque conmigo los errores se pagan caro. Se asustan, ¿va? Tengan cuidado, muchachas. Ella es más brava que yo. Ella no le va a dejar pasar nada. Pero no, hermana. No te preocupes. Ellas son fieles. Ellas son piezas claves en mi cartón. Yo las trato bien por lo mismo. Porque se portan bien conmigo. Miren. Aquí está el dinero de la entrega. Se lo reparten por igual. Me llevan la maleta a la habitación de mi hermana. Y se retiran que quiero hablar con ella. ¡Pero muévanse! ¡Muévanse, papá! ¡La maleta! Ajá, Chiqui. Ahora vos me vas a contar a mí. ¿Dónde carajos has estado vos? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te apareces así de repente tanto tiempo? Ni un mensaje, ni una llamada. Y de repente te venís a aparecer así de la nada. ¿Cuál es el misterio que te trae vos? Pesado, te habla Moisés Menzucia. Te tengo una propuesta de negocios. Te espero hoy en mi hacienda. Y no me hagas esperar. Soy muy impaciente. Patrón, déjeme informarle que ya Ñato ya está en el punto. Y anoche que fuimos a buscar al pesado, al parecer estaba trabajando, patrón. Y no lo pudimos localizar. Vos, como siempre, fíjate. Por eso es que no me puedo confiar de ustedes. Los mando a hacer una, una tan sola cosa. Y no, o sea, ¿qué hacen? No pierdan el tiempo. Por eso bien dice el dicho. Que si alguien tiene que hacer las cosas, tiene que ser uno mismo para que salgan bien. Montame vigilancia mejor. Sí, jefe. Usted tiene toda la razón, jefe, pero... Le quiero decir que le tengo otra mala noticia, jefe. Hemos perdido el sector de las anonas. Y así de tranquilo me lo venís a decir. ¡Ah! Volar incompetente los dos. Y es que... ¡Ah! Dori se va a estar, pero muriendo de la risa en mi cara. ¡Ah! Esa payula. ¿Qué va a pensar de mí? Con ustedes, con su seguridad. Me vienen a sacar dormido de mi finca. Y ustedes no hacen nada. Y mira, y no te mato porque mi mamá es la... ¡Ah! Si no fuera aijado de mi mamá, ya te hubiera embolsado, te hubiera mandado a dormir. Sí, jefe. Usted tiene toda la razón, jefe. No le discuto nada. Usted me había dejado a cargo de ese sector y... Desgraciadamente yo se lo di al tuerto y... Al tuerto lo agarró la gente de Membarra. Lo agarraron a un bar. Y lo desaparecieron porque no lo hemos hallado. Y... Esa gente se apoderó del sector por eso, jefe. Qué barbaridad con vos, Alcóndiga. Mira, te me vas a recuperar las anonas. Que de ahí es donde yo comencé. Ahí fueron mis primeros pasos. Sabemos cuántas mujeres hermosas hay en ese sector. Mucho gusto, don Moisés, el pesado. Soy de pocas palabras y más de acción. Dígame, ¿para qué soy bueno? Me gusta eso, es más acción. Y vos, eso es lo que deberías aprender. Mira, no que solo sos wiri-wiri. Y antes de todo, para que empecemos a hablar, me gusta que me vean a los ojos. Quitate los lentes. Y yo también soy de muy pocas palabras. Así que, quiero que vos trabajes para mí. Bueno, señor, con el debido respeto que usted se merece, déjeme decirle que es un honor estar al frente suyo. Pero, yo nunca he trabajado para nadie. Porque yo he trabajado por lo mío. Te felicito por que trabajes para mí. Pero, no te pedí tu opinión. Y tener dos costos. O trabajas para mí, o te desaparezco. Bueno, señor, si las cosas son así, solo dígame qué tengo que hacer. Porque problemas con usted no quiero tener. Prefiero tenerlos con otra gente, menos con usted. Dígame, estoy a su servicio. Mira al pondiga. Necesito que te vayas con el pesado y le enseñes cómo está nuestro cartón. Explícale bien y explícale dónde es que estamos perdiendo territorio. Vos, pesado, con tus medios, con tu habilidad, con tu forma de ser. Necesito que infiltrees, que hagas hablar gente para que podamos destruir a esa perra maldita que tiene en mi territorio. Bueno, hermanita, ya te relajaste, ya comiste. Ahora sí, me vas a contar por qué te desapareciste. ¿Dónde habías estado todo este tiempo? Sí, hermana. Disculpame que en la tarde no te pude responder la pregunta. Pero es que venía cansada ese viaje. Además tenía hambre. Pero mira, te voy a contar. Después que murió mamá y papá nos abandonó, para mí fue difícil que... que vos si eras encargada de mí. Yo sentía que vos estabas tomando ese camino por mi culpa. Aparte de que nuestra niñez no fue fácil. Más donde vivíamos. Necesidades. Hambre. Falta de dinero. Yo sentía que era una carga para vos. Y en el barrio donde vivíamos, lo único que se miran son maldades. Entonces yo, vos por tu camino, yo por el mío. Yo te entiendo bien, Heidi. Mira, la verdad que a mí, que mi papá se ha ido, no me afectó. Cuando mi mamá murió, sí. Porque al final de todo, cuando mi papá no estaba, quienes llevábamos los pantalones éramos mi mamá y yo. Pero sí me afectó cuando vos te fuiste, porque era mi única compañía. Recordar que en el barrio donde nosotros vivíamos, era un barrio marginado. Solo se aprendían cosas malas. Y eso fue lo que me llevó a estar donde yo estoy ahora. Sí hacía cosas por vos, es cierto. Pero vos no eras una carga para mí. Vos eras lo único que a mí me impulsaba. A tener responsabilidad, por cuidarte, por hacer todo para vos. Sí me afectó tu patria. Y más, que no supe nada de vos. Que te fuiste, nunca me escribiste, ni un mensaje, ni una llamada. Estuve bastante tiempo triste, pero al final de todo, vos sabes que uno tiene que superarse. Yo sé, hermana, que en esta vida tenemos que superarnos de una u otra manera. Y es por esa misma razón que yo me fui. Porque yo no quería que vos escogieras el camino que escogiste. Lo que ahora sos. En este tiempo nos hemos perdido tantas cosas. De haber compartido como hermana. A mí me duele. Porque yo te veía a vos como mi madre después que ella murió. Pero me dolía verte que vos te sacrificaras por mí. Y yo no quería que eligieras este camino. Mira ahora lo que sos. La jefa de un cartón. Una traficante. Sí, Heidi. Pero déjame decirte que cuando vos te fuiste y no volví a saber nada de vos, yo pensé que nunca lo iba a volver a hacer. Que yo estaba sola. Al estar yo sola, empecé a involucrarme con Moisés. Me ensucia. Empecé a trabajar con él. Formamos un imperio. Hicimos dinero a lo loco. Yo logré agarrar un mercado en menos de un año. Yo lo levanté a él. Pero él nunca me levantó a mí. Era una injusticia de su parte. Porque yo estaba poniendo todo por él. Y él no daba nada por mí. Yo me cansé de eso. Yo me separé de él hace dos años. Formé mi propio cartón. Y ahora me estoy adueñando de lo que un día yo le di. Doris, pero no creo que ese hombre te haya dejado irte así por así. Después de que lo levantaste. ¿O es que vos tuviste alguna relación con él? No, Heidi. Créeme que no. Él lo quiso. Pero yo simplemente fui su empleada que le ayudó bastante. Y algo sí te voy a decir. Si vas a estar conmigo, tenés que tener presente que estás corriendo peligro. Porque hace no mucho, hace unos días, él me acaba de declarar la guerra. Y yo no le voy a decir que no. Porque no me le voy a rebajar. No voy a dejar que él piense que yo tengo miedo. Pero, ante todo, yo te voy a proteger a vos. Ya sabes que sos mi hermanita. Ay, hermanita. Por eso no te preocupes. Si ese hombre te declaró la guerra, o se muere él, o nos morimos todos. Yo regresé aquí para estar con vos en las buenas y en las malas. Y ahora yo no necesito que me cuides. Yo vine a cuidarte a vos. Bueno, gracias. Pero a todo esto, vos no me has contado. ¿Qué hiciste en esto? ¡No se maturaron! ¡No se maturaron a quien! Ponete a pensar. Pensá en grande. En los viajes. Vamos a poder conocer Jamaica. Jamaica. ¿Le me olvidé? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Solo mencionó Jamaica ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi comisionado... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, mi comisionado! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi comisionado le procede a informar que le tengo algo mejor. Estaba procediendo a ubicar el sapo que usted me había mandado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ti no es la mierda que me cae mal de vos, loco!